He rodado mucho, lo he vivido todo Creo en este mundo, a mi me queda poco Ya por conocer Ya me he enamorado, hasta de una sombra Siempre conquistando, lo que tenga en mano Nunca he sido fiel Poco he valorado, poco he respetado A la que me espera Pero aún no es tarde, y hoy me he dado cuenta Que no existe nadie Nadie como ella, la tendría que inventar Si no existiera Me entrego su libertad Su futuro, su ansiedad Su vida entera Nadie como ella, la tendría que inventar Si no existiera Lo da todo sin dudar Por nuestra felicidad Y encima es bella Ya me he enamorado, hasta de una sombra Siempre conquistando, lo que tenga en mano Nunca he sido fiel Nunca he sido fiel Si no existiera Si no existiera Si no existiera Me entrego su libertad Su futuro, su ansiedad Su vida entera Nadie como ella, la tendría que inventar Si no existiera Si no existiera Lo da todo sin dudar Por nuestra felicidad Y encima es bella Si no existiera Gracias por ver el video.